La gimnasia ha sido desde siempre su más grande sueño y lo ha demostrado ampliamente durante los Juegos Panamericanos en Guadalajara al obtener dos medallas de oro y tres de plata. Y aunque sufrió una lesión importante durante los primeros meses del 2011, ese no fue ningún obstáculo para demostrar por qué es una de las mejores gimnastas y destacada en el país actualmente. Como la gimnasia rítmica antes no era muy conocida por la gente, no era de que las niñas iban o le decían a sus papás, papá, llévanme a la gimnasia. No. Entonces lo que hacía mi entrenadora era ir a las primarias a detectar talentos. Nos hacía una prueba de flexibilidad, de resistencia. Más bien lo difícil fue romper con el esquema de las gimnastas mexicanas, que hasta Cintia eran chaparritas, gorditas, que a nivel internacional no mostraban ninguna presencia. Entonces como que entrar con Cintia al ámbito nacional primero y romper ese esquema y ganarles a las favoritas como entonces a Isela Rosado, pues no fue fácil. Y después entrar al ámbito internacional y presentar una gimnasta que muchos creían que la habíamos nacionalizado mexicana, que venía de Rusia o de algún lado por allá. Yo por ejemplo empecé a competir y la gente me hablaba en ruso y yo es que soy mexicana. Y me decían, ¿cómo eres mexicana? O sea, no, tú no eres mexicana. Solo por mi físico, por mi color de cabello, por mi piel blanca. O sea, no, es que tú no eres mexicana. Y así, o sea, te hacían cara de fuchi. Y fue también pelear con todo eso. Incluso hace mucho tiempo, que yo no me sentía con el apoyo suficiente, me invitaron a cambiar mi nacionalidad. Y que todo me lo pintaron color de rosa y que me iban a apoyar, no sé qué, pero no, o sea, es mi país y en las buenas y en las malas. Gracias. 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 Gracias.